¿Qué va? ¿Qué huele? Ganamos en el partido de hoy Qué bueno Muy bien, hijo, muy bien Ah, ¿qué crees tú? Hoy me encontré a la chata con el facialista Nos invita a comer el fin de semana después de tu golf ¿Qué le digo? Pues supongo que sí Con permiso Buenas noches Buenas noches Que descanses, hijo Entonces, ¿qué? ¿Le hablo mañana y le digo que sí, no? Pues sí Me gustaría tanto saber que les importo Me gustaría tanto no sentirme tan solo Muy bien, chavos Muy bien, chavos Por su entrega, por su garra ¡Qué bueno! Muchas felicidades a todos ustedes Y sobre todo tú, Cristian Bien jugado, chavos Los felicito Si seguimos así con esa entrega, seremos campeones de la liga ¡Curo, chavos! ¡Que descansen! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana! ¡Fußo! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana! ¡Los vemos mañana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es mejor que no le cuentes a nadie Lo que pasó aquí, ¿eh? Porque te cuentes Sí, sí, claro, puede ser Hola, joven Sus papás no van a venir a comer Ah No va a comer, joven No, Sofía, gracias ¿Le preparo un sanduichito? No, Sofía, gracias Joven ¿Está bien? No, Sofía, gracias Tengo el cuerpo anclado al frío y húmedo piso La voz apagada Amordazada Atravesada por el dolor No puedo gritar Y si lo hiciera Si gritara que me quema el cuerpo Nada me escucharía Con el cuerpo anclado Atravesado por una estaca Y la voz apagada Quiero gritar Quiero gritar Grito Y nadie me oye Ogrση Ajaj 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 Ajaj